Vamos ahora a hablar de actividades gratuitas que usted puede realizar en nuestra región. Tome nota porque son muy importantes para toda la familia. El Conservancy del suroeste de Florida ofrece caminatas guiadas en la playa Clamp Pass. Conozca los secretos de una flora, de nuestra flora y la fauna de esta cautivadora y enriquecedora ruta a través de la playa. Lleve su sombreo y protector solar. Las caminatas duran unas dos horas y se llevarán a cabo a las 9 de la mañana de lunes a sábado. Tarifas de estacionamiento podrían poder estar aplicadas para esta actividad. Ahí tienen en pantalla entonces dónde se encuentran y de qué se trata esta actividad para toda la familia. Deporte, sol y también conocer todo lo que tiene que ver con nuestra fauna. Lo anticipábamos en los títulos, comienza el año y quisimos hablar con uno de los comisionados del Condado Lee para conocer sus apreciaciones en torno a de qué se tratan los desafíos para este año que comienza. Lo compartimos. Estamos comenzando un año nuevo. ¿Cuáles son los desafíos para 2016? 2016 va a ser un gran año para el Condado Lee. Muchos negocios están interesados en mudarse al Condado y eso es genial porque muchas personas quieren tener trabajos aquí. Muchos quieren ver a sus hijos crecer aquí y cuando se gradúen que encuentren buenas oportunidades para vivir y quedarse. Pienso que el 2016 será un año de crecimiento. Tendremos un reto, el cual será controlar ese crecimiento para no afectar el medio ambiente en Florida. La razón por la cual vienen aquí. Esta población que crece tiene una consecuencia clara, que son los caminos que están siendo cada vez más peligrosos. ¿Qué es lo que está haciendo el Condado en materia de seguridad? El Condado Lee está invirtiendo cientos de miles de dólares en mejorar las calles de la ciudad. Queremos asegurarnos que las personas puedan pasear por el centro de Fort Myers y poder llegar al trabajo sin mucho tráfico. A pesar de eso, tenemos muchas compañías que nos dicen que nuestras calles están mejor comparadas a otras calles de otros lados del país. Nos aseguraremos que las calles mejoren en los siguientes años. Además, 2016 es un año electoral. ¿Cuáles son sus consejos para la población del Condado? Es muy importante que las personas escuchen a lo que dicen los candidatos en estas elecciones y que escojan a las personas correctas. Pregúntense a sí mismos sobre las inquietudes más importantes para estar seguros de sus decisiones antes de escoger a un candidato. No solo los comisionados, sino el sheriff, el superversión de elecciones y otras figuras importantes para las personas en nuestra región. Muchas oficinas están abiertas este año para las elecciones del 2016 y los candidatos locales son los más importantes. Es muy importante que conozcan a los candidatos y cuáles son sus intenciones y cuando lo sepan, tomen la decisión correcta. Durante 2015 hubo muchos logros, pero ¿cuáles son los temas que deben continuar trabajando? Una de las cosas en las cuales debemos seguir trabajando es diversificar nuestra economía. Tenemos una industria de construcción muy grande y otros rubros más, pero debemos seguir diversificando estas opciones para que los recién graduados tengan opciones de trabajo aquí en Florida. Queremos tener oportunidades para cualquiera que quiera trabajar en el Condado Lee. Le agradecemos por cierto al comisionado Brian Hamann por su tiempo y también por la predisposición que tuvo con The Latinos a contar específicamente los desafíos para este año.